El monumento más grande del Perú en honor a los profesionales de la enfermería quienes batallaron en primera línea contra el nuevo coronavirus se encuentra en el distrito ancashino de Nuevo Chimbote. Se trata de una estatua de 7 metros y medio de altura que ha sido instalada en la avenida Brasil frente al hospital regional Eleazar Guzmán Barrón, centro de referencia COVID para la zona costa de la región Ancash. La estatua simboliza a una de las tantas enfermeras quienes se contagiaron y en algunos casos fallecieron a causa del nuevo coronavirus durante la emergencia sanitaria en el país. Más de 5.000 niños menores de 5 años, adultos mayores, mujeres embarazadas y adolescentes fueron inmunizados durante la tercera y última jornada de vacunación que se realizó en la región Arequipa. Aquellas personas que no lograron inmunizar a sus familiares podrán acudir a los centros de salud solicitando una cita previa para la inmunización de sus familiares. La policía de Trujillo detuvo a unas 30 personas, entre hombres y mujeres, por vulnerar la norma sanitaria contra el nuevo coronavirus. Estas personas participaban en el sector Río Seco, distrito, el porvenir de una fiesta en homenaje a la Virgen de la Puerta. Bandas de músicos locales participaban de dicha celebración. Sin embargo, la oportuna intervención de la policía pudo poner fin a esta fiesta. El ingreso al Parque Arqueológico de Machu Picchu continuará restringido ante la protesta que acatan pobladores del distrito de Machu Picchu Pueblo, confirmó así la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. De acuerdo a un comunicado, los turistas que hayan separado su acceso a la yacta podrán reprogramar su visita a través de una central de llamadas. Cabe mencionar que las medidas de lucha es por la rebaja de las tarifas y la ampliación de las frecuencias de tren para pobladores y turistas.